Hoy os enseño a preparar el huevo perfecto para los amantes del chorreo. Empezamos colocando un film dentro de un cuenco, flanera o recipiente similar. Cascamos el huevo y juntamos las esquinas del film para formar una especie de paquetito. Ahora toca cerrarlo. Podemos hacernos ayudándonos de un hilo de brindar o similar, o como hago en el vídeo, con un trozo más delgado de film. Una vez lo tenemos perfectamente cerrado, llega la hora de la cocción. 4 minutos en agua hirviendo para un huevo con la yema líquida y 5 o 6 minutos para un huevo con la yema cuajada. En cuanto lo saquemos del fuego, introducimos directamente en agua con hielo. Agua bien fría para cortar la cocción y evitar que siga cocinándose. Una vez tenemos refrescados los huevos, solo falta quitar el film. Podemos hacerlo ayudándonos con una tijera y con mucho cuidado. Engrasar previamente el film antes de cascar el huevo ayuda mucho a quitarlo con más facilidad. Y ya lo tenemos. Un huevo flor o huevo poché en film, perfecto para tostas y para otras guarniciones. Espero que os guste y que lo probéis en casa.